Bueno, mi nombre es Braulio Rafael Brito Pérez, yo soy Samario, criaba acá en parte de mi vida, digamos infantil en el fundí y parte en pescadito en la calle 7. A nosotros nos dieron casquillos o guayos, nosotros decíamos casquillos, nos dieron guayos, nos dieron camisetas, nos dieron pantalonetas, nos dieron cachuchas, nos dieron medias, nos dieron suspensórios, que se usaba en ese tiempo ahora no se usan suspensórios. Y la verdad es que yo normalmente digo voy a entregar mi camiseta, entonces voy a entregar la camiseta y me dijeron no, 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 esa camiseta es suya. Yo le pregunté, ay, ¿quién me dio esa camiseta y quién me dio el equipaje? Me dijeron el señor Pepe Vive y ahora vamos para allá. O sea que llegamos, nos embarcamos y nos trajeron aquí, donde era la residencia de don Pepe Vive y nos recibió en aquella mecedora, allá donde está el señor. Nos recibió allá, nosotros nos sentamos en el piso, hicimos un semicírculo ahí y nos sentamos y encontramos al señor sentado en su columpio, esta mecedora se columpia. Y yo recordaba, yo estaba recordando anteriormente, decía, pero como es que se columpian, serán que están amarrados, no me acordaba que eran, que eran desde el piso. Entonces, comenzamos a venir, los domingos veníamos acá, donde don Pepe Vive, y él nos recibía y de pronto decía, tráiganle el refrigerador a los muchachos. Y nos sacaba una botella de leche patuca, la leche, la botella antes era bocona, o ronguita bocona. Y venía metida en unas canastas de varillas de hierro, total, nos pasaban dos canastas de leche patuca, y el que quería se la tomaba y el que no se la llevaba, yo me la llevaba para mi casa. Nosotros seguimos jugando y seguíamos, seguían trayéndonos acá. Yo que hablo, ¿qué te diría de don Pepe? Don Pepe era un señor muy, como que muy bonachón, muy, una persona, con nosotros era una persona súper decente. Y un día me acuerdo que nos echó un cuento, yo no sé qué tan buen cuento, nos dijo, yo en la finca, fui a visitar la finca un domingo, había un partido de fútbol y me invitaron a ver el partido. Yo fui a ver el partido, era, jugaban los pueblos, no sé, Aracataca contra Sevilla, algo, no sé, no me acuerdo bien. Y uno de los dos iba perdiendo. Entonces, el que iba perdiendo decía, bueno, espera, ahorita deja que, se está demorando Mandingo. Se está demorando Mandingo. De pronto dijeron, allá viene Mandingo. Y llegó Mandingo. Llegó con un, con un bulto de bastimento y una, como que leña en la mano, unos palos de leña, no sé qué cosa. Y puso eso ahí. Y de una vez lo metieron a jugar y Mandingo hizo tres goles. Iban perdiendo, iban perdiendo uno a cero. Le hicieron otro gol, ellos hicieron otro gol a cabo del equipo de Mandingo. Y Mandingo hizo tres goles. Mandingo se salió del campo sin terminar el partido porque como, y sin decir nada. Cogió su bulto de leña, cogió, le montaron el bulto de, 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 de bastimento que traía. Y se fue y no dijo nada. Y todos nos quedamos que, que, ajá, ¿cómo que no dijo nada? No dijo ni por qué no dijo nada, señor Pepe. Y yo, no, porque era mudo. Sí. Hizo tres goles. Se salió del campo sin pedir permiso. Se montó su, su equipaje y no dijo nada. Y ahí nos dejó. Eso, eso tengo como, como, como buen recuerdo del señor, del señor Pepe Vive.